Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí, gracias a Manos Unidas por habernos invitado a esta jornada. Yo soy Alice de la Fundación Photographic Social Vision y estamos también con Nuria López Torres, fotógrafa, documentalista que os presentaré un poquito más en un momento. Muy brevemente, antes de entrar ya en la materia y en esa conversación que vamos a compartir ese rato, me gustaría situar un poco desde dónde hemos enmarcado lo que queremos compartir hoy con vosotros. Esta es la página web de la Fundación Photographic Social Vision. Llevamos más de 20 años trabajando, básicamente utilizando la fotografía como una herramienta para provocar cambios en la sociedad, ya sea a través de exposiciones que sensibilizan, a través de apoyo a los periodistas profesionales o a través de actividades educativas o divulgativas que puedan propiciar transformación personal y social. Entonces, desde aquí, y ya podríamos pasar a la proyección, hoy Nuria nos va a hablar de su trabajo, un trabajo muy amplio que ha desarrollado en México sobre la violencia de género, pero antes de entrar a ver sus imágenes y que nos explique, simplemente quiero enmarcar desde dónde entendemos nosotras la fotografía documental y el fotoperiodismo, y quiero compartir unos valores. Como vemos aquí, representación y denuncia son dos enfoques, en los que nos gustaría basar un poco la conversación de hoy, el denunciar realidades y el cómo se representan estas realidades. Entonces, quiero compartir muy brevemente seis valores fundamentales, esenciales de la fotografía documental y cinco funciones también esenciales en democracia y desde dónde entendemos esa práctica. La primera sería la curiosidad, la curiosidad es la esencia, es el motor de lo que mueve a los profesionales y las profesionales es lo que intentan generar en la sociedad, esa curiosidad, esas ganas de entender al otro, de comprender más allá, de conectar a las personas. El compromiso social, obviamente, como valor importantísimo, ¿para qué informar? Queremos informar para generar un mundo mejor informado, más consciente, mejor posicionado y asegurar esa democracia. La veracidad, la veracidad por oposición un poco también a la objetividad, como para distanciarnos un poco de esa idea y de esa relación histórica que tiene la fotografía con la verdad, y de entender la fotografía como algo que registra lo real de una manera objetiva. Nosotros entendemos que la fotografía sí tiene una relación íntima con la verdad, pero la fotografía es opinar, la fotografía es interpretar, la fotografía es narrar, entender la fotografía documental, como es el caso de Nuria, lo veremos clarísimo, como narradora, como narradora desde un punto de vista, una mirada, una intención y un contexto de trabajo en el que lo que prima es la honestidad y la transparencia, que nos lleva al siguiente punto, que es la confianza. Para que podamos confiar en esos contenidos que nos llegan, es fundamental poder conocer desde dónde se están creando, con qué intención, con qué objetivos, de qué manera, y también que esté asegurado el respeto de los derechos de las personas, las personas que fotografiamos y que representamos. Y aquí entraría la ética, obviamente la ética es la no manipulación de los contenidos, la no manipulación ya sea digitalmente, no retocar, no cambiar, no transformar las imágenes de manera excesiva, y la no manipulación de las escenas en las que trabajamos, el no generar algo que no esté pasando, el no pagar a las personas para que hagan cosas que no estuvieran haciendo, muchas de estas reglas que están recogidas en los códigos éticos y deontológicos, que sostienen toda la base de la profesión. Y la libertad, por último, es una profesión que no se podría ejercer sin la garantía de unas libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de investigación, la libertad de prensa y la libre circulación de la información. Sin embargo, y esto lo comentábamos con Nuria cuando preparábamos un poco la charla, esto no son libertades que se respeten en muchos sitios del mundo, ya lo sabemos, y México, como tú me comentabas, es de los países más peligrosos, donde trabajar este año ya llevan siete periodistas asesinados en México, o sea, de las cifras más altas. Las funciones, obviamente la de informar, ya lo hemos dicho, informar, ampliar los puntos de vista, permitir que la ciudadanía esté mejor informada, más consciente, se pueda posicionar y pueda entender mejor el mundo en el que vivimos. Investigar. Y aquí es importante entender que hay muchas maneras de ser fotoperiodista y que dependen mucho de los tiempos y del contexto de trabajo. No es lo mismo trabajar por encargo de un periódico, por ejemplo, en el que tienes cinco días y ya está, o como el caso de Nuria, que trabaja desde hace años en una problemática de manera implicadísima, comprometedísima, e implicando sus propios recursos y permitiéndose también un tiempo de investigación en profundidad que permite llegar a un entendimiento mucho más global y mucho más profundo de la problemática que está retratando. Otra función muy importante es la de emocionar. Las imágenes nos han de emocionar, nos han de tocar. Es el canal por el que entramos en contacto de manera más directa con las cosas. Es a través de la emoción que queremos entender más. Y de aquí también, importantísimo, el poder utilizar la belleza, la estética y todos los recursos visuales para conseguir esa emoción. Interrogar, cuando ya nos hemos dejado tocar por algo que nos ha movido, el poder tener acceso a una amplitud de información a través de esos contenidos visuales nos permite interrogarnos, nos permite cuestionar ideas preconcebidas, prejuicios, revisar nuestra opinión, forjar una opinión más crítica de esta realidad. Y por último, obviamente, todo eso no se haría si no fuera con la intención y la esperanza de generar un cambio, un cambio de opinión, un cambio de posicionamiento, un cambio de conciencia y un cambio de acción. Entonces, hoy tenemos la gran suerte de estar con Nuria. Nuria es fotógrafa documental desde hace más de 20 años, es socia de nuestra fundación, nos conocemos hace mucho tiempo. Ella centra su trabajo sobre todo en temas de identidad, género, mujer y violencias. Y los aborda, como os decía, desde una mirada muy completa. No os mencionaré todos los premios, todas las exposiciones y todas las colecciones en las que participa, porque no acabaríamos. Trabaja tanto nacionalmente como internacionalmente. Está muy, muy implicada en Cuba. Ha publicado un libro recientemente. Y el trabajo del que nos hablará ahora es Hijas de ningún Dios, que es este proyecto que lleva haciendo en México desde el 2014 y en el que sigue comprometida. Ella ahora nos enseñará primero el material, ¿verdad, Nuria? Y luego nos explicará muchas cosas duras, importantes, sobre estas imágenes. Y luego hemos reservado un tiempo, nos gustaría que fuera como una media hora más o menos, para poder debatir, para poder escuchar vuestras reacciones, vuestras preguntas, para que sea lo más participativo posible. Y también, si os apetece, para reflexionar un poco sobre el cómo. El qué, ahora lo presentará Nuria, el cómo, el cómo se construyen estas imágenes, el cómo se representa la violencia, la muerte, el duelo. Y entonces, un poco a base de lo que vaya saliendo, pues nos propondremos quizás pensar un poquito sobre esto. Todo tuyo. Primeramente, dar las gracias a las organizaciones por organizar esta jornada tan necesaria y, por supuesto, a Fotografic por contar conmigo y mi trabajo y a todos los asistentes que estáis aquí. Como hay muchas cosas que explicar, la verdad es que es un tema muy complejo y quiero que nos alcance el tiempo para que podamos dialogar. Entonces, voy a intentar ser lo más sintética posible. Primeramente, me gustaría exactamente pasar las fotografías. Hacemos un pase y ahora entramos en... Antes de empezar, contaros quejas de ningún dios. Es un proyecto que yo inicio en el 2014, sigo trabajando en él, voy a seguir trabajando, y es un proyecto que aborda el tráfico con fines de explotación sexual de mujeres y niñas, las desapariciones, los feminicidios, las violaciones y la violencia doméstica. Vamos avanzando. Comentaros que entre el 95 y el 98% de las violencias, lo hablo en plural, de las violencias contra las mujeres en México, no se denuncian según las organizaciones que trabajan estas temáticas. Es una cifra demoledora, pero es que resulta que de las que se denuncian solo se resuelven un 1%. Ahora, a continuación, os daré unas cifras que son cifras oficiales, por lo tanto, que están infravaloradas, pero muy por debajo. Y aún así son cifras de espanto. A continuación, os daré unas cifras oficiales, por lo tanto, sigrem los actos comerciales y Gracias. 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 Ahora sí que voy a empezar a explicaros algunas cifras. Bueno, los datos son de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública que cada mes emite unos datos mensuales y anuales. Entonces, en el 2020 ellos tienen reportados 948 feminicidios. En el 2021, 978. Y de enero a abril, o sea, en los cuatro meses de este año, ya llevan 310 feminicidios. ¿Qué ocurre? Esto es muy interesante porque os voy a dar las cifras de las mujeres víctimas de homicidio doloso. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen como por categorías. Los que abren directamente como feminicidios, pero luego abren otras categorías que son mujeres víctimas de homicidio doloso, que tienen en el 2021 2.740 mujeres muertas. A fecha de hoy, en cuatro meses, 848. ¿Qué quiere decir eso? Es muy interesante porque mayoritariamente las muertes de las mujeres en México no se suelen abrir el expediente como feminicidio. Se abre o como homicidio doloso o incluso luego se puede acabar cerrando como homicidio culposo. ¿Qué de homicidio culposo? Tenemos 3.284 y lo que llevamos de cuatro meses, 1.215. Es decir, que si sumamos las muertes de mujeres, feminicidios, homicidios dolosos y culposos, nos vamos a casi 6.000. Bueno, creo que son unas cifras espantosas. Por ejemplo, Ciudad de México, no el Estado de México. O sea, Ciudad de México está ubicada en un estado que es el Estado de México, sería como decir Barcelona, pues que la comunidad autónoma se llamará también Barcelona. Nada más que ha emitido una ley que sí, a partir de ahora, todas las muertes de las mujeres se van a abrir como feminicidios. Y luego, posteriormente, se verá si se cierran con otra categoría. Pero bueno, es un primer paso a tener en cuenta. El problema es que en México, en los diferentes estados, hay leyes muy dispares unas de otras. En los 32 estados, ahora no sé la cifra exacta, pero creo que quedaban la última vez 11, si no me equivoco, entre 10 y 11, donde no tenían una ley sobre tráfico de mujeres. O sea, algo que no se puede entender. El gobierno de López Obrador ha reconocido que en el año pasado hubo un aumento de un 7,1% de feminicidios. Es verdad que la pandemia ha propiciado la violencia contra las mujeres, no solo en México, sino en el resto del mundo. En estos momentos hay un activismo feminista muy potente en México. Las feministas se han cansado ya de actuar de una forma pacífica porque realmente no están viendo que hay avances y están incluso yendo un paso más allá en sus actuaciones más contundentes. Y el gobierno de López Obrador, que mira hacia otro lado, por supuesto, porque no le interesa darle la importancia que tiene ese gravísimo problema en su país, está reprimiendo muy fuertemente las actuaciones de las feministas. Vamos a hablar, vamos a entrar en algunos casos concretos. Os voy a contar el caso de Diana Angélica, que si no me equivoco fue el primer caso que yo documenté. Ella desapareció en el 2013 con 14 años. Me imagino que muchos de vosotros aquí tenéis hijos. Pensad que por la mañana os levantáis, le des un beso a vuestra niña de 14 años. Cariño, te veo luego cuando regreses de la escuela y nunca más, nunca más. Desapareció, no sabes qué ha pasado. Y pasan meses y meses y meses. Entonces, abandonas tu negocio y te pones a buscar a tu hija, haces todo lo humanamente posible. El caso de Diana fue un caso muy mediático. Ella hizo una investigación tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que realmente tuvo que irse. Fue amenazada en su comunidad y tuvo que irse a la otra punta del estado. De hecho, yo cuando la entrevisté en la fotografía, ella estaba viviendo en casa de una amiga que le dio refugio porque la amenazaron de que al hijo le podía pasar algo si ella seguía con su investigación tan fuerte. Por desgracia, encontraron los restos de Diana Angélica en este río, el río de los Remedios, que es un río más contaminado del estado. En unas bolsas de plástico encontraron la cabeza, el torso y los pies. Ella estuvo viva cinco meses y tuvo una muerte muy violenta. Fue muy curioso como el caos. El sistema judicial mexicano es muy complejo porque se duplican muchas veces las fiscalías, porque hay policías federales, municipales, estatales. Entonces, todo eso es bastante caótico. Cuando recogen los restos de Diana, una fiscalía se lleva la cabeza y otra fiscalía se lleva los otros restos. Entonces, tardan un año en devolverle a ella la cabeza de su hija para poderla enterrar. Entonces, quieren cerrar el caso como homicidio. Entonces, ella luchó otro año más para que cerrara en el caso de su hija como feminicidio. Eso era un feminicidio. Entonces, aquí vemos cómo las cifras realmente no son reales. Vamos a ver... Las cuestiones fotográficas las vamos a hablar en la segunda parte. Ahora vamos a hablar del contenido. Ella es la madre de Diana Angélica. Ella es la madre de Diana Angélica, sí. En casa de esta... Yo no pude ir a su casa, no pude fotografiar en la habitación de ella, porque ella estaba, dijéramos, escondiéndose de... Entonces, ella realmente hizo una investigación muy, muy fuerte. Y podemos verla aquí, en esta manifestación, con padres que vinieron de todas partes de los estados de México reclamando justicia y al gobierno que hiciera algo. Fabiola. Bueno, el caso de Fabiola es el motivo por el que yo inicio este proyecto. Fabiola desaparece en enero del 2012 con 28 años y yo estoy en una manifestación y este niño, Tadeo, es el causante de que yo haya hecho este proyecto. Yo estoy en la manifestación del Día de las Madres, donde llegaron padres y madres de todos los estados a reclamar justicia y a reclamar que encontraran a sus hijos. Y yo veo a Tadeo, es que hoy incluso lo recuerdo y me erizo, llevaba una pancarta gigante con la foto de su mamá y iba repartiendo volantas de... Se busca, ¿no? De recompensa. Entonces, yo vi a ese niño de siete años con una sonrisa entre la gente repartiendo esas volantas. Si la has visto, por favor, ¿has visto a mi mamá? ¿Has visto a mi mamá? Y le digo a mi amiga con la que yo, una antropóloga, activista feminista, muy potente de México, a Francesca, le digo, Francesca, ¿tú has visto a este niño? A mí sí me hizo un nudo en la garganta y se me salieron dos lágrimas y dije, yo tengo que hacer algo con esto, yo voy a ir a hablar con la abuela. Entonces fui a hablar con la abuela de Tadeo, le pedí los datos, la dirección, y le dije, en unas semanas yo me comunico con ustedes. Y así fue. Entonces, él es el causante de que yo me pusiera a investigar qué estaba pasando con las desapariciones, cuál era la problemática. Entonces, este caso es un caso que yo documento, algunos de los casos yo los he seguido y los he ido documentando porque no se han resuelto o porque no ha habido novedades. Yo he estado siempre en comunicación con ellos. Ellos han hecho, es una de las familias más activas, que han hecho una investigación más fuerte. En este caso es donde yo me voy a detener prácticamente más porque tiene todos los elementos como para... Siempre decimos que realmente es que en México la realidad supera la ficción y en este caso lo es. Aquí nos encontramos los retratos robot de unos hombres que se supone que tenían a Fabiola retenida. La familia ha recorrido diferentes estados siguiendo las pistas hasta llegan hasta Tijuana, hasta Ciudad Juárez, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en el 2019, si no me equivoco, en el 2020, se detiene en el municipio de Ecatepec. Ecatepec es el municipio más grande del Estado de México donde más desapariciones y más muertes hay, junto con Ciudad Juárez. Hoy en día, todo el mundo conoce Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es solo la punta de la iceberg de la violencia contra las mujeres. Es decir, donde más violencia, más asesinatos, más desapariciones hay, no es en Chihuahua, que es donde pertenece Ciudad Juárez, sino es en el Estado de México, que es donde yo mayoritariamente he estado trabajando, aunque también he trabajado en Oaxaca y en Chihuahua. Tengo material de allá también. Entonces, detienen al llamado monstruo de Ecatepec. Le encuentran cerca de 20 restos diferentes, o sea, se le atribuyen 20 asesinatos, y él se atribuye la muerte de Fabiola. Entonces, aquí estamos viendo la imagen del juicio que se le hace. Se le han condenado ya como a siete u ocho condenas de 40 años por cada una de las víctimas. Se le encontraron restos en el congelador y a él lo detuvieron llevando una carretilla. Aparte, no era ni cuidadoso. Llevaba una carretilla con restos que iba a botar en el solar, a dos calles más allá de donde él vivía. Bueno, hemos visto también... Aquí es donde él dice que ha enterrado... No, que enterró, que dejó los restos de Fabiola. Y aquí, esto es un croquis que él hace desde la cárcel, indicando, manuscrito, donde dejó los restos de Fabiola, incluso lo firma con su nombre, como si fuera una obra de arte. Bueno, el personaje es... Él vivía en este... Ahora es un local de arreglar coche, pero él vivía aquí, en este local. Y aquí es donde él dice que viola Fabiola y donde la mata, la de Goya. Pero la deja vivir y al final la mujer le dice, ella está sufriendo, mátala, remátala y la mata. Y en la noche le cortan dos trozos de carne y se los cocinan y se los comen. Por eso lo llaman el monstruo de Catepec, porque realmente es un monstruo. Él estaba compinchado con otros dos más depredadores que cuando iban a matar mujeres se lo comunicaban, unos a los otros. Al otro lo detuvieron el año pasado, que entonces le han encontrado como 40 restos en su casa. Algo se me ha caído. Ay, gracias. Entonces, podéis encontrar en internet, si ponéis el monstruo de Catepec, hay un vídeo que yo me quedé tan espantada cuando a él lo detiene. Eso está en internet. Él dice, prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres antes de que ellas sigan respirando mi oxígeno. Esto lo podéis buscar, que está. Yo me quedé tan... O sea, imaginaros el odio tan bestial que tiene este personaje hacia las mujeres. Y no es el único, porque resulta que ellos eran tres. Al final los han detenido a los tres. Pero hay más depredadores solitarios de este tipo. Entonces, la violencia contra las mujeres se ejerce desde, vamos a decir, actores solitarios como estos, el crimen organizado, que es bien amplio en México. Sabemos que tiene unas redes inmensas. Y también desde la violencia doméstica. Existe un nivel altísimo de violencia intrafamiliar y doméstica. Dijéramos, esos son los tres actores. Entonces, volvemos aquí al caso de Fabiola. Bueno, aquí este es el local y arriba vivía una niñita de 13 años que también la mató, la violó, la descuartizó. Ahí sí que encontraron, donde él indicó, en el descampado al lado de las vías del tren, los restos de ella. Pero no se han encontrado los restos de Fabiola. Entonces, ¿qué ocurre? La madre de Fabiola considera que él no es el asesino de su hija. ¿Por qué? Porque él constantemente en el juicio quería dar detalles de todos sus asesinatos. O sea, eso era exponer toda su hazaña. Y había contradicciones en el caso de Fabiola. Lo que pasa es que él tenía mucha información porque el caso de Fabiola había sido muy mediático. Entonces, ¿qué ocurre? Que el juez le dice que quiere abrir... O sea, que como él ya se ha culpado del caso de Fabiola, lo quiere condenar. Pero no hay hechos reales, o sea, no hay pruebas reales de que él sea el autor. Y hay contradicciones, Fabiola. Entonces, el juez dice, no, yo quiero hacer un juicio rápido. Y hacen un juicio rápido sin investigar realmente. No se han encontrado los restos de Fabiola. Él ha cambiado la ubicación de dónde tiró los restos. Y no. Ya es la tercera vez que toda esa zona la remueve la excavadora. Pero para que veáis cómo no nos podemos fiar del sistema judicial en México, cuando yo le digo a Rosa María, la mamá, le digo, oye, pero a mí me van a poder dejar entrar en la búsqueda. Y me dice, sí, sí, sí. Llegamos, llega la excavadora, y digo, pero ¿dónde están los forenses? ¿Dónde están los...? No, 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 no. Estaba el judicial y nada, la excavadora empieza a excavar, a excavar. La excavadora tenía tres horas, la habían pagado tres horas y en tres horas hacía el agujero. Cuando llegaran las dos de la tarde no habían encontrado nada. Bueno, pues volvemos a tapar y nos vamos. Ah, y ya hemos conseguido dinero para la semana que viene volver a excavar en dos o tres sitios diferentes. Entonces le digo al judicial que aparece allí con la mascarilla y una gorra y le digo, pero oiga, ¿y si hay algún huesito pequeño o alguna cosa? ¿Cómo ustedes tendrían que estar tamizando la arena? Ah, no, no, no. Nosotros ya estamos muy acostumbrados y tenemos muy buen ojo. Eso cuando nosotros miramos la pala y cuando cae, nosotros vemos. Entonces yo, claro, la mamá de Fabiola me dice, esto es una toma de pelo, se ríen de nosotros. ¿Cuál es el tema? Ellos están dando vueltas, o sea, han culpado a una persona, han condenado a una persona por el asesinato, pero no está el cuerpo. Entonces se están volviendo locos buscando el cuerpo. ¿Cuál es la siguiente cuestión? Es que, o que él no lo ha matado, seguramente, porque ella en algún momento intentó medio comunicarse desde Juárez, o sea, ella ha sido traficada, ella no la mató. Él dice que la mató el mismo día que la citó, con un anuncio falso, que ese mismo día la violó y la mató. Por lo tanto, no coinciden. Me estoy extendiendo para que un poco tengáis una visión amplia del surrealismo que hay en México, en torno a todas estas cuestiones. Quizás luego a lo mejor vuelva al tema de, porque se me haya escapado alguna cosita de Fabiola, pero vamos a seguir avanzando. este es el día que yo encontré a, bueno, cuando yo escuché a ese niño, vivos se los llevaron, vivos los queremos, o cuando yo lo entrevisté y sin yo preguntarle, él me dice, yo le puedo hablar a los que tienen a mi mamá, digo, claro, y le dice, mire, señores, por favor, yo necesito más a mi mamá que ustedes, porque yo la tengo en mi corazón y cuando yo voy al colegio y veo que todos los papás están juntos, yo me pongo muy triste. Entonces, por favor, yo la necesito más que ustedes. Ustedes, por favor, me pueden decir la dirección para que yo pueda ir a buscarla. Yo me quería morir. O sea, yo he llorado tanto haciendo este trabajo y me he emocionado tanto que no hay palabras para describirlo. Bueno, vamos a volver con, vamos a volver con, o sea, vamos a seguir avanzando Perla Londra, ¿vale? Desaparece en julio de 2014 dejando un bebé muy chiquito. Aquí, aparte, es una desaparición que no está solucionada, los padres consideran que fue el marido que había maltratado a la hija quien la hizo desaparecer. Se encontraron algo de restos de sangre, pero no se pudieron, se ve que se limpió muy bien la casa, no se pudieron identificar de qué, a qué pertenecía, si era perteneciente a ella. De todas formas, la investigación no fue factible, no fue, no se hizo una investigación, ¿por qué? Porque aquí está la policía implicada. Casualmente detuvieron a este tipo que no sabía cuidar de un bebé en la calle, medio alcohólico, medio drogado, y los policías se llevaron al bebé. Pero en vez de hacer su trabajo, que era buscar a la familia, ellos ya tenían ese bebé para venderlo. Entonces, rápidamente los abuelos pudieron activar una serie de medidas y pudieron recuperar al bebé. Pero nunca se va a esclarecer el caso de Perla Alondra porque paralelamente hubo un intento de secuestro de bebés por parte de unos policías. No de la fiscalía que investiga el caso de... Pero claro, son otros compañeros. Entonces, eso va a ser imposible que aparezca. ¿Qué ocurre? Porque en este caso yo quería abordar también, yo cuando empecé el proyecto abordaba solo, fotografiaba solo a los padres, pero luego estuve pensando, bueno, aquí es que hay otras víctimas colaterales, es que tenemos que hablar de los hijos, qué pasa con los hijos de esas madres desaparecidas y también de las hermanas y de las abuelas, ¿no? O sea, hacer un hincapié en el papel de las abuelas que se convierten en madres. Bueno, vamos a continuar, vamos con... con Nimbe. Nimbe desaparece en mayo del 2019 con 19 años, ¿vale? En este caso la familia igual ha hecho una investigación muy fuerte, yo... ella desaparece yendo al colegio, a la escuela, ella estaba en su último año de estudios antes de entrar en la Universidad de Chapingo para estudiar agronomía y es verdad que la escuela está en un lugar muy... que no hay cámaras de vigilancia, un lugar muy apartado, es un instituto, es una... y yo me fui con el papá a la escuela, entramos en la escuela y tuvimos una recepción, la escuela nunca prestó ayuda, nunca se prestó a facilitar información, fue muy reacia, nunca se interesó y yo pude comprobar la hostilidad que hubo en la escuela cuando yo... entramos en una banner, que es la que... estos son los transportes que cogen... que cogían todos los días para ir para allá y entonces entré en la escuela, estuve haciendo fotos, quise hablar con la directora, fue muy desagradable y muy violento el recibimiento, o sea, hay algo, la escuela está vinculada con la desaparición, lo que sí que pasa es que están permitiendo que se venda droga en la escuela y ese es uno de los problemas, por ejemplo, y seguramente que, volvemos a decir, la policía municipal está involucrada, entonces, ahí es donde todo el mundo mira para otro lado, ¿no? Vamos a... aquí, por ejemplo, en el caso de NIMBE, tardan tres meses en emitir la alerta AMBAR, que es la alerta de búsqueda. Vemos como el laberinto judicial, aquí vemos toda una serie de boletas que se mandan, o sea, muchas veces las familias se llevan los expedientes de una fiscalía a otra y de un estado a otro también, porque esta es la locura, ¿no? En busca de alguien que les ayude, ¿no? Vale, vale, gracias. Entonces, vamos a irnos a Carla. Carla desaparece en marzo del 2021 con 15 años, es una niña estudiosa, es una niña que pasa malos momentos porque sufre la enfermedad de un padre que casi fallece y luego llega la pandemia, parece ser que conoce a alguien por internet, a un hombre mayor, y aunque la madre la tenía muy controlada, no salía de casa prácticamente y estaba, pero un buen día deja una nota diciendo que se va a las dos de la mañana, duerme en la misma habitación que la hermana y que cuando llegue a su destino ella se pondrá en contacto con ellos para decirles que está bien y que no se preocupen, pero nunca llega esa llamada ni esa comunicación, ¿no? el problema es que no hay líneas de investigación, ya se han agotado dijéramos prácticamente todas las líneas de investigación. Una de las cosas que yo me he encontrado en todas las familias exceptuando en el caso de Diana Angélica que ella sí que tuvo un judicial asignado que la ayudó muchísimo, la apoyó muchísimo, en la gran mayoría me encuentro que muy poco interés por parte de la policía o nulo, muchas veces les piden dinero a la familia para que, por ejemplo, saquen lo que son las sábanas del teléfono, eso lo tienen que pagar las familias, el listado de las llamadas, la geolocalización, incluso me encontró una familia que les pedían dinero para paquetes de folios para imprimir su expediente, bueno, casos como esto, o dinero simplemente para que ellos hicieran más preguntas, más investigaciones, más... Es decir, teniendo en cuenta que hay policías que están involucrados en el crimen organizado y parte del negocio del crimen organizado es la explotación de mujeres, nos podemos encontrar, no hay recursos, y también porque el gobierno mira para otro lado y minimiza la problemática, o incluso muchas familias encuentran que hay como un sarcasmo en el punto de decir, bueno, se habrá ido con el novio, vamos a darles unas semanas que recapacicen, es que claro, si tú no emites los protocolos de alerta, al principio todo el mundo sabe que las primeras horas son fundamentales para encontrar una persona desaparecida, entonces, bueno, la policía realmente es un gran problema, no una ayuda, es un gran... Vale, vamos a irnos a Zaira, en el caso de Zaira nos encontramos que la hermana estudió, es médico forense, no, médico no, es forense criminalística, y en el caso de Nímberg, su hermana está estudiando a través de... por motivo de la desaparición de su hermana decidió estudiar también criminalística y especializarse en retrato hablado, en retrato hablado, ¿no? Zaira desaparece en abril del 2011 con 19 años, hay una conocida que está implicada, de hecho, le hace llamadas, ella le dice al policía que investiga desde el caso, le dice, mira, Andrea está implicada, me ha llamado, me ha dicho, le hace diferentes llamadas y le dice, al principio, le dice, sé que tuviste a mi hija el último día, tu carro estuvo aquí aparcado, ella le jura y le perjura que no, y al cabo de los meses la llama y le dice, oye, me han dicho que han encontrado a tu hija, no, que tu hija está trabajando en el bar de fulanito y tal, otra llamada, oye, me han dicho que tu hija se fue con fulanito de tal, con Cristian, la siguiente llamada, me han dicho que a tu hija la han encontrado muerta con unos dedos, desaparecido, sin dedos, y en la última le dice, mire señora, que le voy a decir que acabo de matar a mi novio, entonces le da indicaciones y mi novio estaba implicado en la desaparición de su hija y efectivamente ella había matado a su novio, ella desaparece, finalmente ella, la madre de Zaira, le había dicho al policía por favor investigue a Andrea, ella me está ya haciendo llamadas, me está diciendo esto, no, pero bueno, ella lo que quiere es que es una mala persona y te está torturando y te está, quiere fastidiarte nada más, bueno, pues seguramente este tipo estaba involucrado en algún tipo de crimen o de organización porque no se entiende, muchas veces los policías malogran las pistas, las familias invierten tiempo y energía y algún miembro de la familia deja el trabajo para invertir toda su energía en buscar las pistas, facilitar las nuevas líneas de investigación y los policías las malogran. Por desidia o de forma voluntaria. Aquí han hecho como un retrato de evolución porque ya han pasado diez años para ver cómo aquí vemos cartas que la mamá escribía para aliviar su dolor en su ausencia. Vale, vamos con Lorena. Lorena desapareció en septiembre del 2015 con 25 años yendo al trabajo. Ella quería estudiar hacía dos o tres meses que se había separado de su marido y se va a vivir con los padres. los padres están claros que fue el marido que la hizo desaparecer. Incluso tienen pistas e investigaciones de que la vendió a una organización de trata en el Yucatán. Ellos fueron hasta el Yucatán a investigar. Vale, vamos a hacer voy a hablar del tráfico y explotación sexual. Entonces, vamos a ver, hay muchas cuestiones, es que es un tema muy extenso, voy a ir más, quiero leeros una cosa muy rápida. La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una de las mayores violencias de los derechos humanos, una forma de esclavitud moderna y una de las caras más amargas de la violencia de género. Y quiero leeros otra cosita que os va a dar la medida del drama. Un informe del Instituto Belisiano Domínguez del Senado de México a propósito del Día Mundial contra la Trata afirma la trata es un negocio constituido por redes de complicidad entre el poder político, económico y el crimen organizado y existen nexos entre hombres propietarios de negocios sexuales metidos en política. O sea, que el Instituto del Senado de México emita este informe bueno, yo creo que aquí apaga y vámonos. Un gramo de cocaína se vende una vez, se gasta y hay que ir a comprar más, a conseguir más, pero una mujer tú la puedes vender una, dos, tres, veinte, treinta, cuarenta veces en un día, un día, una semana, un mes, un año. Es un negocio muy lucrativo. Estuve trabajando con Brigada Callejera, que es una ONG que está ubicada en el barrio de La Merced, el borrío rojo por excelencia del DF, de Ciudad de México, que lleva más de treinta años trabajando, lo formaron dos sociólogos. El Vida, para mí, es uno de los seres humanos más valientes y más buenos del mundo. Lleva trabajando con las mujeres prostituidas, el tráfico de mujeres, ayudándolas y arriesgando su vida. Ella me dice que el caso que más le impactó fue el caso cuando a ella la llamaron que vieron a una mujer llorando en la calle y parece ser que el padrote, que es el proxeneta, la había tenido enterrada, dos días con la cabeza fuera porque intentó escaparse y le tenía el hijo retenido. Una de las cosas que el tráfico, los proxenetas y las redes es embarazan a las mujeres o secuestran a los hijos de las mujeres y esa es la herramienta que tienen para tenerlas controladas. En el barrio de la Marse existen entre tres mil y cuatro mil dependiendo de las épocas mujeres que trabajan entre el día y la noche. No todas son traficadas, hay mujeres que trabajan de forma libre sin proxeneta. la figura del padrote. Existen familias enteras que se dedican al tráfico de mujeres y a la explotación que tienen bares y hay un lugar que quiero que en algún momento lo puedan buscar que se llama Tenancinco de Telascala que está considerada la cuna de la trata de las personas o la llaman también la capital de la esclavitud sexual donde yo he intentado ir pero es imposible porque si ellos ya dijéramos que más del 70% de los ingresos están relacionados con el tráfico de mujeres ahí todo el mundo ahí hay halcones desde el momento en que tú entras por la carretera ya te están chequeando es muy difícil. Bueno, vamos a hablar por ejemplo del caso de Alejandra Alejandra es la muchacha que está la muchacha que tiene el paquete de tabaco dentro de la camiseta no, no, no ella es Rebeca perdona Alejandra no Alejandra vale tenemos aquí Alejandra perdón fue vendida con 10 años ¿vale? a un table dance fue violada por un tío abuelo el que la obligaron a tener el niño luego cuando pudo escapar de ahí se huyó hacia Michoacán y en Michoacán ella conoció a un hombre que la enamoró la embarazó pero pertenecía a estas familias que tenían los table dance y al final la obligó a prostituirse le quitó su hijo el hijo de ella que era hijo de él también claro y entonces la tenían coaccionada con esto vuelve a embarazarse al cabo de los años de una niña ella intenta escapar con su niña pequeña al niño no se lo pudo llevar al final la localizan incluso a su propia hija el tipo le pone una pistola en la cabeza y le dice que la va a matar como no regrese bueno finalmente pudo escapar después de estar como casi 18 años ya cuando quizás no le rinden tanto pues ya es más fácil ¿no? el tema del control de la maternidad es bueno pues un sistema muy 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 bueno para tenerlas aparte de primero las golpizas el sometimiento hay una mamá en un documental que yo tengo en la que dice bueno pues a mi hija la obligaron a no la dieron de comer la obligaron a comer suciedad no le dieron bueno pues hasta que le obligaron la su voluntad y ya sí que bueno la afectó trabajar ¿no? ella dice mi hija todavía tiene huellas de las cadenas en las muñecas Rebeca el caso de Rebeca es ¿qué es? la tenemos aquí a Rebeca no bueno ella es Rebeca la vamos a ay no es que lo estoy haciendo al contrario perdona vale Rebeca ella fue traficada siendo muy niña en Tampa, Florida su padre tenía junto con otros dos socios un negocio de tráfico entonces se la iban pasando cuando ella tenía 15 años hubo un operativo y los detuvieron las iban ya a devolver a México pero resulta que al final compraron a la policía y a las chicas que habían detenido para para llevarlas a México y liberarlas las vuelven a entregar con con sus captores al final ella con 17 años se escapa regresa a México pero al poco tiempo ella busca los anuncios falsos de trabajo son una manera que tienen de captar pedían domésticas para un barrio bueno residencial entonces ella va allí le dicen que sí que se monte la camioneta que las van a llevar me dice estaba llena de puras muchachitas jóvenes cuando se llenó la camioneta no nos llevaron a ningún trabajo ni nada nos llevaron al barrio a la merced al liverpool donde nos metieron de a dos a dos en las habitaciones nos ataron y estuvo tres años y medio encerrada sin ver la luz ni un rayito ni nada atendiendo a clientes 20 30 40 al día dice cuando no queríamos hacer algo con un cliente nos pegaban nos dejaban sin comer sin bañar yo vi como mataron a una muchacha cuando a veces ya te dejan salir a la calle a trabajar no entregó la cuenta completa la golpearon hasta que la mataron y a otra la vi como le pegaron un disparo hubo un federal que se infiltró estuvo ocho semanas yendo como si fuera su cliente para ver cómo iba la cosa entonces se armó un operativo liberaron a todas las chicas él se llevó a Rebeca y a su compañera a su casa hasta que empezaran los procedimientos y los primeros días y al tercer día mataron al policía quiero decir pues que es complicado es complicado trabajar hacer las cosas bien en resumidas cuentas ¿qué pasa con México? pasa que hay una impunidad porque hay una violencia tan extrema porque hay una impunidad cimentada en décadas y décadas y décadas de no castigar a los culpables qué importante es tener una buena justicia qué importante es tener un buen sistema judicial y que se castigue porque si no la impunidad al final se cimenta y se normaliza la violencia yo he visto como se comentarios y actitudes donde se normal lo que a nosotros nos espanta allí muchas veces es como que se normaliza o se le quita importancia entonces importantísimo justicia y cero impunidad porque México tiene un problema gravísimo gravísimo yo soy muy poco optimista en cuanto cómo México va a poder resolver la violencia contra la mujer que va encrechendo y cómo esa sociedad dijéramos es un estado fallido por mucho que digan que es una democracia es un bueno es un estado es un narco estado vale vamos a pasar os voy a pasar las fotos y voy a pasar ahora a el tema de la violencia quería contaros el caso de Vivi ahora ya voy a ser muy 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 escueta Vivi la violencia de género y la salud mental cómo afecta la violencia de género a la salud mental de las mujeres maltratadas bueno pues el caso de Vivi estuvo nueve años nueve años sufriendo violencia de género aquí ahora estamos en estamos en España vale esto pertenece a un proyecto sobre salud mental en el que estoy trabajando con diferentes capítulos capítulos adicciones suicidio jóvenes migrantes etcétera y hay uno dedicado a violencia de género de salud mental y entonces Vivi sufrió nueve años violencia de género ella está separada ya de por supuesto de su maltratador está en tratamiento terapéutico y su psiquiatra y su psicóloga le dicen bueno Nuria Vivi es que tienes que tomar mucha calma porque para tú recuperarte vas a necesitar prácticamente el doble del tiempo que tú estuviste maltratada yo me acuerdo cuando entrevisté a Vivi ella me si se equivocaba o cualquier cosa por cualquier pequeño motivo lo siento lo siento perdón y era perdón y lo siento y yo le decía pero Vivi relájate era como algo que le quedó interiorizado y como realmente su autoestima su estado emocional estaba totalmente destruido como había la violencia destruido y eso que ella ya está mucho más recuperada y bueno aquí ella por ejemplo al principio no se atrevía a ir a coger el tren sola por ejemplo cosa que ahora ya sí esta foto la hice porque realmente Rock fue su perro fue una una ayuda fundamental para ella también fue un perro maltratado y de alguna manera las dos hicieron el camino de recuperación juntos y luego yo llevo mucho tiempo trabajando con Proyecto Hombre en el tema es una ONG que ayuda a las personas con problemas de adicción y me encontré en este último viaje a Valladolid por ejemplo el tema de adicciones y violencia de género o sea aquí tenemos esta persona que está en un piso de acogida y en un programa que está también vinculado con el gobierno de la región y como se dificulta o sea imaginaros superar un problema tan grave como son las adicciones cuando tu entorno está sufriendo violencia de género entonces es un doble estigma una doble problemática y entonces este es otro tema que también me interesa abordar los diferentes aspectos y facetas y aristas que pueda tener que puede tener la violencia de género y creo que hasta aquí la explicación para que podamos ahora conversar gracias gracias Nuria bueno escuchándote realmente es mucho lo que cuenta Nuria es mucha información muchos datos y sobre todo yo diría muchos detalles porque creo que una cosa que te característica es la implicación con las personas yo creo que escuchándolas nos damos cuenta de hasta qué punto ellas se meten las historias intenta entender intenta explicar y desde esa precisión también nos da una mirada global de ese problema endémico que es la violencia de género en México que vemos que está ramificado en la familia en el crimen organizado en las instituciones en lo político e incluso pues en personajes con trastornos gravísimos pero que no dejan de ser también sintomáticos de todo ese problema entonces no sé cómo estáis no sé cómo estáis de eso de estómago de corazón quizás escucharos un poco antes de pasar a lo que proponemos hacer ahora irnos un poco a cómo ella se acerca a todo esto y cómo lo fotografía cómo lo representa que es un gran reto un múltiple reto no sé escucharos un poco si hay alguna reacción alguna pregunta algo que os haya quedado como ganas de saber o de comentar ahora antes de seguir cualquier tema de verdad cualquier duda cualquier no tengáis miedo de preguntar la verdad que sí gracias buenas tardes soy Oscar Bassoe y vengo de Bolivia y claro las imágenes son lamentablemente cotidianas también en nuestro país yo quería preguntarte dos cosas el uno es la temporalidad si el uno es la temporalidad tú en tu exposición has tenido mucho cuidado en dar fechas en dar lo que no ocurre normalmente en la prensa y ahora en los medios las imágenes circulan como si no tuvieran un tiempo definido y el tiempo definido es bien importante para encontrar a la víctima para la justicia y todo lo que has explicado está muy demostrado en nuestro caso si uno quiere llevar un proceso judicial te lleva además de años mucho dinero y empobrece a las familias y eso pues desanima a las siguientes familias a iniciar un proceso entonces la temporalidad es bien importante y algo que a mí me llama la atención es esto de el manejo de las imágenes la prensa al no tener imágenes se hacen como fotomontajes y ponen ahí abajo con letra muy pequeña imagen referencial o alguna cosa de esas como un gancho para la población y allá nos preguntamos cómo opera esto en los lectores en los hombres en los violentos si no provoca más violencia el mostrar la violencia bueno son temas que intentamos dilucidar porque finalmente estamos muy expuestos a imágenes por las redes los medios y estas discusiones quizás son importantes entonces la temporalidad la importancia porque circula mucha cosa así como si fuera siempre cotidiana y el tema de los fotomontajes que se han puesto muy de moda en la prensa para tratar estos temas que al final no se reportan debidamente bueno importantísimo los datos es fundamental siempre es importante tener bien referencia las fechas y el tiempo pero en este caso mucho más porque estamos es un tema que es fundamental conocer en qué momento desapareció en qué momento se gestionaron determinadas se hicieron determinadas gestiones en qué momento se encontraron quiero decir es que es fundamental cuando hablamos de la prensa claro hay que ver qué prensa porque no toda la prensa dijéramos trabaja igual es decir yo estoy segura que el New York Times tiene sumo cuidado cuando aborda estas temáticas y lo digo porque yo publico en el New York Times y ellos cada vez que yo ahora publico un tema de México de una comunidad de los series de la nación CONCAC y ellos son y oye y por favor pues averíguame si Salma sigue estudiando averíguame que ellos son detallosos con las fechas la temporalidad o sea pero claro es el New York Times una prensa más local más local o vamos a decir prensas una prensa que exige menos o de menos calidad vamos a decir todas estas cuestiones que son tan fundamentales claro todo eso supone tiempo dedicación tener equipos tener editores tener y hoy vivimos en la rapidez en la inmediatez entonces volvemos a lo mismo el New York Times publicaría un trabajo de investigación teniendo muy en cuenta qué imágenes va a publicar y con qué y con qué pies de foto y otros medios que son medios más locales y medios que van a la noticia diaria después del feminicidio o de la desaparecida no hay recursos o sea aquí entraremos en el problema de la crisis que llevamos décadas ya de la crisis de prensa de los medios de prensa entonces si queremos información de calidad bueno pues hay que hacer las cosas de una manera y cuando queremos la inmediatez y queremos pues las cosas sin pagarla vamos a decir de alguna manera pues no este es el gran debate el gran debate del periodismo de calidad y de investigación que ejerce su verdadera función de manera correcta a cuando no se hace bien y yo creo que me imagino que en un estado como México que como nos has explicado hay un problema endémico de corrupción e impunidad también entraría seguramente pues la colaboración o la complicidad que puedan tener desde el poder el manipular la opinión pública es un poco hacia donde apuntabas estamos denunciando o estamos reforzando con ciertas imágenes o ciertos mensajes o ciertos discursos estamos normalizando y de ahí yo creo que lo que apunta Nuria la gran diferencia entre un periodismo honesto transparente comprometido y posicionado o una comunicación manipulada orientada etcétera etcétera y ya que me das pie con tu pregunta yo quisiera decir que como habéis visto el trabajo de Nuria utiliza una variedad muy amplia de recursos o sea ella trabaja con una gama de cartas muy variadas desde instantáneas más documentales más espontáneas no más de estar retratando una acción que está sucediendo que sería más aquí se ve muy claramente en todo el reportaje sobre tráfico tiene muchísimos retratos vale o sea yo creo que Nuria ante todo al menos para mí es una gran retratista o sea lo habéis visto cada uno de los trabajos tiene retratos y no solo de una manera sino retratos naturales como podría ser este con los natural en una situación más espontánea pero también tiene retratos hemos visto con focos con luces a ver si encuentro alguno tiene todo un uso de la luz de la luz roja de la simbología de lo rojo y del foco rojo retratos posados como vemos aquí retratos que son pactados y que son re escenificados con las personas para controlar un mensaje de manera como mucho más intencionada y mucho más directa que combina con esos bodegones de objetos vale porque claro es un trabajo que se enfrenta a tantos retos como hablamos de lo que no se ve como hablamos de lo que no está de la ausencia de la desaparición del dolor entonces aquí hay un uso también de los objetos que quedaron ella juega con las sombras de esos objetos esas sombras esas huellas que han quedado porque me parecía como muy gráfico cuando me decías claro cuando desaparece una persona y nunca encuentras el cuerpo no puedes hacer el duelo y esa sombra esa presencia queda y queda en la casa como una ausencia latente y entonces como tú has sabido buscar la manera de representar esa ausencia con esos objetos porque hay una fórmula que se utiliza mucho en fotoperiodismo para hablar de desaparecidos que sería la foto del familiar sería esta fórmula supongo que la habéis visto muchas veces el familiar con la imagen de la persona desaparecida sosteniendo esa imagen es una fórmula que se ha utilizado muchísimo porque es muy clara es muy simbólica y es muy directa y todo el mundo lo entiende entonces Nuria obviamente también la incluye dentro de su trabajo pero como veis luego lo combina con muchas otras cosas esas mismas imágenes iluminadas de otra manera esos objetos donde ubica la imagen ya dentro del contexto de fotografía aquí ya la imagen está presente pero ya forma parte de la misma casa ya sea interior o también al exterior cuando ya la tienen incluso en la fachada de la casa o sea ella va depurando y utilizando todos estos recursos entonces si os parece podemos seguir por las preguntas que os voy a surgiendo encantada de conocer tu trabajo de conocerte me resulta muy interesante como a través de la fotografía no hace falta que expresemos con palabras nada porque tus fotografías ya solo la primera parte que nos dijiste no voy a explicar nada solo les voy pasando las imágenes ya solo con ver esas imágenes te viene a la mente y se te eriza la piel y te imaginas cosas por bueno por lo que comentaba Alice los colores y las sombras pero me gusta mucho y bueno me resulta muy apasionante como los que saben de fotografía saben transmitir todos estos sentimientos y todas estas emociones y en este caso que lo que queremos hacer es denuncia y poder levantar la voz pero sin tener que estar gritando pues bueno una imagen lo dice todo entonces bueno muchas felicidades y nos podrías dar un poco de algún tip para decir mira tendrías que fijarte entonces en lugar de mirar un charco de sangre o en vez de querer fotografiar lo que es obvio ¿cómo puedes cómo puedes hacer para para que puedas transmitir eso que ha pasado pero sin necesidad de caer en el morbo y y caer en lo en lo grotesco ¿no? que pueda ser pues la realidad que es dura pero que no hace falta mostrarla tal cual claro bueno realmente ha sido y sigue siendo un reto muy grande fotografiar personas desaparecidas que no están fotografiar el dolor la ausencia la violencia la muerte realmente es 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 complejo y y a veces me encuentro muy atascada ¿no? me tengo que estar mucho tiempo dándole vueltas es evidente que también un poco reflexionando cuando uno tiene una pérdida que no es lo mismo un ser querido que importantes son los objetos al fin y al cabo porque pues ya el cuerpo físico no está pero pero en sus objetos y las historias que hay detrás de los objetos la importancia que tienen esos objetos para para las familias ¿no? por ejemplo en el caso de Nimbe me explicaban por ejemplo os voy a comentar a ver vamos para acá por ejemplo lo interesante lo interesante es buscar una forma de de contar una o sea una historia con imágenes que sean atrayentes pero también necesitan muchas veces un pie de foto que te acabe de o sea esta imagen puede ser atrayente genera como un misterio genera como un interrogante ¿no? una sombra con una una zapatilla pero si yo os explico el qué seguro que le vais a dar mucho más sentido y mucho más valor la zapatilla aunque no se ve está llena de cera y la tenían los padres en un altar con 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 la cruz de Cristo con una virgen con fotografías de ella con objetos de ella y esa zapatilla estaba puesta boca abajo y tenía una vela entonces la ha ido cayendo cera entonces yo me llamó la atención y le pregunté entonces esta familia es de origen Totonaco sabes que son de la parte de Veracruz y en sus creencias que está esta creencia de que si la persona de esa si tú pones al lado de una vela y al lado de una imagen de ella y de un pequeño altar la zapatilla boca abajo esa persona encontrará el camino de regreso o sea esta cuestión poética por ejemplo claro yo tengo que estar mucho rato hablando con las familias averiguando cómo era Nimbe qué le gustaba que por ejemplo ella hizo su su quince bueno todo el mundo sabe que los quince en Latinoamérica son muy importantes entonces ella diseñó todo todo lo que tenía que ver es una persona alegre extrovertida simpática entonces diseñó el cojín bordo su diseñó también su corona su corona el este cojín lo llevaba porque Nimbe significa luna entonces diseñó su su cojín en forma de luna entonces hay toda una simbología en relación por ejemplo a los objetos de la persona es fotografiar la ausencia es fotografiarla a ella aunque no esté o por ejemplo aquí para mí era importante fotografiar a la hermana y fotografiar a la hermana con la corona de Nimbe y con la luz roja como de alguna manera la desaparición de su hermana el dolor había marcado el camino de estudiar una carrera determinada a su hermana por ejemplo es decir es buscar y una de las cuestiones es que muchas veces yo no en algunas familias sí pero en otras yo no vuelvo a hacer las fotos porque porque es un momento muy doloroso yo primeramente estoy unas horas entrevistando a las familias abro una herida estoy abriendo una herida ellos se desangran ahí entonces yo tengo que ser muy rápida mentalmente y saber que tengo que resolver fotográficamente la situación algunas veces vuelvo porque el caso se mueve entonces vuelvo pero procuro no herir o sea no tener que molestar mucho a las familias entonces me supone tener que trabajar muy rápidamente ¿no? hay familias que me dan más recursos y hay otras que no me lo dan tanto entonces por ejemplo uno de los recursos que bueno este por ejemplo en el garaje había unas manos de Carla y de su hermana bueno pues todos hemos sido niños nos manchamos las manos y bueno pues para mí por ejemplo pues esto son las huellas que o sea la mamá cuando va al garaje a coger el carro y ve las huellas de sus hijas ahí que están las de su hija Carla cuán impactante ¿no? es esta huella ¿no? por ejemplo el dibujo que se hizo ella misma al lado de este monstruo uno va buscando también simbologías ¿no? o por ejemplo aquí esta muñequita se la ha regalado a su mamá porque le recordaba mucho a su hija o sea y bueno pusimos ahí unos libros porque solo le encantaba le encanta leer ¿no? entonces era un poco es buscar todos estos recursos para hablar ¿no? luego aquí por ejemplo son dos calaveras tú sabes que en México está como muy dijéramos la relación con la muerte y con los esqueletos es dijéramos más normal que aquí ¿no? entonces en el colegio les hicieron hacer dos trabajos una es la de ella y otra es la de su hermana que hizo su hermana en el colegio ¿no? y por ejemplo esto es el el último regalo que le hizo su mamá porque a Carla le gustaba mucho la muñequita esta y le regaló este globo ¿no? entonces luego quería enseñaros a ver ¿dónde está? no quería enseñaros ah no está al principio está al principio perdón en Diana Angélica por ejemplo yo quería representar o sea yo he hecho unas pequeñas intervenciones en algunas imágenes quería representar el lugar donde habían encontrado a Diana Angélica los restos de Diana Angélica entonces lo que hice fue aquí vais a ver este es el río ¿vale? y entonces esto es un lugar que bueno prácticamente eso está que te resbalas para abajo no pude ubicar mejor este o sea yo quería introducir un elemento he estado utilizando la luz roja el color rojo como elemento de violencia de sangre de muerte quería usar algo más poético entre comillas e introduje este elemento este elemento de color rojo en el lugar donde se encontraron los restos de ella es decir es buscar una manera un poco más poética hablar de muerte y de sangre que no fotografiar el cuerpo en sí de todas las formas yo quiero entrar a un semefo a un a una murgue no por el hecho de que yo quiera fotografiar el cuerpo de una mujer porque no voy a hacer una imagen directa de una mujer muerta no lo necesito pero sí que necesito entrar sí que en mi proyecto necesito es uno de los escenarios importantes del trabajo porque llegan muchísimos cuerpos de mujeres y es un lugar donde las familias tienen que ir a reconocerlos entonces tiene que estar dentro de mi trabajo tengo que ver cómo lo voy a fotografiar de una manera que impacte sin que sea morbosa o sea que emocione yo quiero que mi trabajo emocione porque porque la temática lo necesita porque necesito que se muevan conciencias y una cosa yo ahora el 23 de enero hoy de enero dios mío de junio de junio se va a inaugurar en el senado de méxico mi exposición de mushes mushes es un tercer género es un tema como muy en positivo ojalá algún día de verdad daría saltos de alegría si yo consiguiera que en el senado de méxico me expusieran este trabajo va a ser bien difícil porque el gobierno tiene mucha parte de culpa y es un tema muy feo que ellos no van a querer visibilizar pero yo no me doy por vencida yo voy a seguir picando piedra como se dice y si yo algún día consigo que en el senado en las rejas del senado en reforma que es la avenida más grande y más importante van a ser ampliaciones de 3 metros por 2 metros 30 fotos si yo consigo que mi trabajo hijas de ningún dios me los pongan ahí bueno eso va a ser un triunfo puede que llegue puede que llegue a mí no sé si hay otras preguntas sí mira hola hola primero de todo gracias por darnos este punto de vis bueno es enseñarnos esto porque creo que estamos o sea estamos en otro continente tenemos otro punto de vista aunque seamos conocedoras de lo que ocurre es como otro punto de vista y nosotros desde el privilegio porque tenemos cierto privilegio que se visualice esto pues me parece como súper enriquecedor nosotros sobre todo jóvenes no sé bueno yo formo parte de la comisión feminista de la blanquerna y quiero hablar de esto con mis compañeras también porque nos ha parecido como súper enriquecedor y te quería preguntar qué impacto has visto tú desde que empezaste el proyecto qué impacto ha tenido en qué sentido y otra pregunta es por qué México vale me preguntas qué impacto dónde claro no lo sé muy bien quizá supongo que bueno qué impacto supongo que en las familias en México y también aquí que has conseguido con el trabajo ¿no? un poco vale vale bueno mira este trabajo se ha publicado muchísimo estoy muy contenta porque se han publicado aquí en España en básicamente en casi todos los medios importantes se ha publicado también a nivel internacional se ha publicado incluso en CNN no he conseguido todavía publicarlo en México no he conseguido llevarlo todavía a México que ese es el reto es decir de momento el impacto está siendo en Europa y en otros países vale para sensibilizar y aunque sí que nos pueda sonar la violencia en México y todo lo de Ciudad Juárez pero cuando deja de estar de actualidad parece como que ya se ha solucionado el problema y no al contrario está en aumento por lo tanto es seguir machacando con este tema porque también es importante que a nivel internacional tengamos o sea que no seamos complacientes con el gobierno mexicano no pensemos que bien lo está haciendo el gobierno mexicano no que mal lo está haciendo y que no está haciendo nada entonces eso por un lado hay una exposición que se está moviendo aquí en España va a ir ha estado aquí en Barcelona va a ir para para Vitoria ahora en en noviembre bueno la idea es moverla y mi idea es por supuesto mi paso siguiente es que esto vaya a a México quiero ir a México a dar charlas quiero ir a México a exponerla y y ya bueno pues a mover a mover todo todo este material lo que pasa es que eso hay que generar una estrategia en muchos sentidos para bueno tener cuidado en proteger a las personas en protegerme yo y en ver como como lo artículo para que sea efectivo y haya seguridad y una de las cosas que me comentabas el otro día es como porque claro como ella decía tiene que entrar en la en la intimidad y en el dolor de estas familias entonces el el para qué el para qué hacer estas imágenes y y esa pregunta del impacto del objetivo y me dijiste una cosa que me quedó grabada que es no puedo prometer nada o sea yo no no prometo que vaya a haber un cambio radical o un avance en la situación no es como pero sí es como visibilizar 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 divulgar que que no se deje de hablar del tema que esté presente que se sepa dentro fuera o sea ese es el trabajo no es la gota de agua que cae 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 y que sin eso aunque sea muy lento y muy poco a poco sin eso o sea el simple hecho de estar hoy aquí y de que llegue a una audiencia que a lo mejor ha oído algo pero no no de esa manera no en primera persona no sabiendo los nombres y apellidos de estas mujeres y eso sí que es un cambio muy pequeño muy lento pero muy necesario ¿cuántos eran feminicidios y los demás eran homicidios dolosos o culposos ¿qué significa esto para ellos? el homicidio doloso es cuando se produce la muerte de una mujer con intención de matarla a intención de que esa persona muera y el culposo es cuando muere una mujer o un hombre pero ha sido vamos a decir accidental o no había intención de matarla o matarlo entonces claro yo la justicia mexicana es que no me la creo no quiero decir vamos a decir no quiero decir igual que tengo que ser tengo que ser justa igual que hay jueces fiscales policías corruptos hay jueces fiscales gente muy honesta que por desgracia acaban asesinados es decir cuando uno bueno constantemente sabemos de activistas por derecho de suma periodistas fiscales jueces que cuando quieren hacer bien las cosas los matan entonces el tema es que las las cifras las da el gobierno y que hay que cogerlas con pinzas ya hemos dicho que son unas cifras de espanto porque si ya tenemos feminismo o sea ya el año pasado tenemos de muertes declaradas feminicidios 978 vamos a poner los homicidios dolosos que son muertes con intención de matar a la mujer de 2740 y vamos a decir culposos que entre comillas no había intención de matarlas pero murieron 3284 si sumamos la cantidad de mujeres muertas por el hecho bueno vamos a ser generosos y vamos a decir que hay un tanto por ciento que fueron realmente un accidente pero es que aún así es que si miramos las cifras que tenemos nuestras colas de México las nuestras son de espanto pero es que estas no tienen ni nombre entonces bueno y es cierto que se ha hablado mucho de este tema hace unos 10 y 15 años a raíz de la aparición de una novela que aquí se escenificó que era 2666 ahora no me recuerdo no recuerdo el nombre del autor pero son cosas que sí que salen en la prensa mucho y después desaparecen y no existen entonces es muy importante pienso tu trabajo y intentar llevarlo a todas partes y felicidades por él muchas gracias gracias sí felicidades Nuria un trabajo brutal entiendo que tú te has centrado en México supongo por esta amiga antropóloga que tienes o por algún interés específico en México pero que es una realidad que existe en otros países ¿no? bueno yo me he centrado yo trabajo básicamente en Latinoamérica aunque también he estado trabajando en Irán en la India en Marruecos en Turquía pero y me centro mucho los tres países donde yo más he trabajado es Cuba donde más trabajo es Cuba México y Brasil ya no tanto pero sobre todo Cuba y México no solo trabajo el tema de la violencia contra la mujer trabajo otras temáticas que me interesan también quiero decir que hago temas de género positivos y bonitos es decir porque necesito equilibrar un poco ¿no? entonces por ejemplo hice un tema en la India muy chulo que fue un encargo para una revista suiza austriaca perdón sobre una ONG que forma mujeres pobres de zonas rurales de diferentes zonas del mundo durante seis meses las enseña a montar lámparas y placas solares una historia súper bonita y en positivo quiero decir que también hago cosas que bien no porque también os digo una cosa es muy importante visibilizar historias en positivo porque no podemos caer en la desesperanza es decir hay mucha gente haciendo cosas buenas hay mucha gente queriendo construir un mundo mejor y a esos también los fotoperiodistas los fotógrafos documentalistas debemos también dedicarle un espacio primero ya egoístamente por una cuestión de salud mental mía y segundo como profesional de la comunicación yo debo de intentar también tener un equilibrio en cuanto a qué visión del mundo doy entonces eso también por ejemplo quería especificarlo México a mí me fascina yo soy una fotógrafa que digo que me centro mucho en un enfoque muy antropológico me encanta en la antropología y analizar las sociedades y los temas con este enfoque antropológico y México es una mina en el sentido de que tiene mil temas es muy complejo es muy diverso es uno de los países para una fotógrafa documentalista más fascinantes estoy trabajando por ejemplo también tengo otro tema abierto sobre la lucha libre femenina es interesantísimo como bueno la lucha libre es después del fútbol el segundo deporte espectáculo más seguido en México es casi como una religión y estoy trabajando las mujeres que lo trabajan y es fascinante todo lo que estoy encontrando y todo lo que estoy investigando por ejemplo también he trabajado todo el tema en Tijuana todo el tema de droga y de narcotráfico y de consumo es decir que trabajo violencias también he trabajado tengo un tema sobre los seris una comunidad una nación la nación conca que son solo mil miembros que luchan por su territorio y bueno gente como muy pues eso intentar mantener su cultura es decir trabajo diferentes temáticas no solo la de pero sí que me centro en unas zonas geográficas que a mí me parecen muy interesantes y para mí es muy importante trabajarlo en profundidad es decir me gustaría visitar mil quinientos países pero como el tiempo es limitado prefiero especializarme en Cuba en México en unos países concretos y poder transmitirlo mejor claro no lo decía porque desde la perspectiva de manos unidas que trabajamos en más de 50 países en África América Latina en el sudeste asiático cuando decimos que una de cada tres mujeres sufre este maltrato y esta pues claro es que están en todas partes y una cosa que a mí me preocupa o este trabajo tan interesante de profundizar en un tema a través del fotoperiodismo cómo se compagina con con lo que ahora con la manera de consumir información de los jóvenes de ahora que son las redes sociales cómo lo compaginamos porque tú necesitas un tiempo ¿no? y llegar al New York Times a lo mejor para leerte el todo todo el artículo y ver todas las fotografías y informarte bien ¿no? pero cómo llamamos la atención a estos jóvenes desde las redes sociales que es lo que básicamente están consumiendo ellos claro tienes que tener unas redes sociales potentes para poder llegar y el problema es que yo por ejemplo no soy la persona más adecuada para hablar sobre redes sociales porque sé que es una herramienta fundamental y que hay que trabajarlas lo que pasa es que también a veces el tiempo la energía a mí no me alcanza para todo tengo mil proyectos abiertos y aunque intento mantener mis redes sociales activas y difundir y bueno pero por ejemplo claro ¿a quién queremos llegar? queremos llegar a todo el mundo pero no todo el mundo consume las mismas las mismas vías ¿no? entonces yo por ejemplo ahora publiqué el tema de los series en el New York Times la da como dos semanas y tuvo un impacto muy o sea publicado en el New York Times tiene un impacto muy fuerte me escribieron de una ONG que ayuda a las comunidades indígenas de todo el mundo que querían ayudar a los series me escribió un biólogo conservacionista de la Universidad de Washington que querían capacitar a series para que pudieran proteger su territorio y como yo en mi artículo hablaba de Salma una joven de 20 años que quería estudiar biología le querían pagar los estudios a Salma me contactaron también de una asociación de abogados en defensa de los derechos de las comunidades minoritarias quiero decir ha tenido un impacto increíble entonces yo sé que el trabajo al final acaba teniendo claro hay que colocarlo donde hay que colocarlo hay que llegar al Washington Post hay que llegar al New York Times entonces porque ahí sí que se mueven conciencias y lo lee gente que tiene capacidad para repercutir de alguna manera en la persona o en los colectivos entonces bueno seguir picando piedras yo creo que es un trabajo a muchos niveles y a muchas capas y desde la fundación sí que tenemos como mucha experiencia en esos diferentes canales y yo creo que todos son válidos o sea no porque los jóvenes ahora se estén moviendo en redes sociales tengamos que llegar únicamente ahí sí obviamente es un canal y hay que estar pero es fundamental la educación visual es fundamental estar en las escuelas en los aulas acercar estos contenidos y explicarlos explicar cómo cómo se lee una imagen porque imágenes nos bombardean cada día millones y vivimos un mundo constituido de imágenes y si no somos conscientes del impacto que nos generan no es muy fácil manipular nuestras opiniones nuestra conciencia entonces realmente nosotros creemos mucho en eso en estar actuando en ese ritmo veloz inmediato pero no solo no dejar no abandonar no hay que abandonar lo profundo lo lento como dice Nuria estar en el Washington Post con un reportaje de profundidad que se lo va a leer quien se lo va a leer pero para quien se lea menos pues estás con un vídeo o con otro contenido o sea utilizar un poco el fotoperiodista hoy en día tiene que ser multicapaz y saber manejar todos estos lenguajes y todas estas vías para poder llegar a todas las audiencias y generar ese cambio exacto es complejísimo este trabajo yo lo he estado explicando en diferentes colegios e institutos de Barcelona y de me gustaría poder hacerlo más lo que pasa es que claro estoy viajando ahora he estado casi dos meses en Cuba es una cuestión de tiempo pero ojalá pudiera estar más tiempo ir a más colegios universidades institutos a poder dar charlas y mostrarlo o sea me encantaría poderlo hacer ojalá pues muchas gracias es impresionante y creo instructivo para todos nosotros sobre todo cuando bien son los jóvenes que tenemos aquí en representación pero una pregunta quiero hacerla antes de no sé si estamos saltando el horario pero es igual porque lo importante es lo que estamos aprendiendo no me convenio se podrá comer en algún momento eso es fotoperiodismo con cualquier actividad relacionada implica riesgos y hacer esto en países como México aún más entonces para un consejo a nuestros futuros fotoperiodistas o periodistas etcétera que medidas hay que tomar en este caso para protegerse un poco por lo menos porque es cierto aquí estamos ilustrando el mal pero además en algunas fotos y por lo que se ha dicho se está ilustrando el mal organizado y estructurado e institucionalizado entonces esto implica claramente riesgos porque se van a tocar pues teclas que quizás alguien no quiere que se toquen ¿no? Bueno sí México es complicado y México igual que otras partes del mundo ¿no? entonces medidas que se tienen que aplicar o sea siempre tus compañeros siempre tienes que estar te tienen que estar mono exactamente tienen que saber dónde estás dónde ha sido estar tu tu celular siempre con el GPS es decir tienes que dejar dicho a mucha gente cuál va a ser tu ruta dónde vas a estar y cuándo tienes previsto regresar es decir conocer claro los peligros de México no son los mismos que por ejemplo los peligros que pueda ser en el Congo o sea tienes que conocer el territorio donde vas por ejemplo en México sabes que no es muy conveniente coger un taxi así a la de yo sí que lo he hecho en momentos pero por ejemplo o que sean mujeres o personas mayores nunca me subo en un taxi con dos personas ni cuando veo que es muy joven asumo así y le digo no no me espera el siguiente a veces pues incluso saber los horarios saber que a veces si puedes ir acompañada pues a veces no pero si otras veces puedes ir acompañado yo muchas veces trabajo sola otras veces trabajo con un periodista no es lo mismo ir dos personas que ir una sola saber cuáles las rutas en México muchas veces de golpe y barrazo se complica y hay rutas yo tenía que hacer un trabajo de los menonitas en Cuauhtémoc en la frontera con Estados Unidos y entonces me llega de informar era un encargo me llega la información de que aquella zona estaba muy caliente entonces me puse a llamar a colegas periodistas fotógrafos y entonces me dijeron si Nuria está muy caliente aquello hay retenes ahí es no vayas o sea preguntar a otros colegas que son que trabajan allí que son originarios de allí que ellos te van a dar por ejemplo es muy importante eso tener un fixer si no tienes un fixer porque no puedes pagarlo o porque no contacta con otros colegas que ellos te van a saber perfectamente los peligros y los riesgos oye no ahora mismo esta zona está caliente esta carretera está caliente son estas medidas que tienes que ir tomando o sea sobre todo conociendo las características del país y los peligros específicos del país más o menos muy bien muchas gracias creo que en nombre de todos podemos agradecer y aplaudir a vosotros gracias aplausos 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 aplausos